¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagolive vamos a ver un nuevo episodio de Soundspot, la varita mágica. Así que nada chicos, vamos a darle. Y me parece que ahí tenemos que cambiar un poquito. Y ver si es que... A lo mejor, tal vez... No. Pero ahí alguien puede hacer algo. Ya tengo a todos los personajes, así que... Probé ese, probé ese. Voy a probar ese. Con un poco de agua, dice. Probemos a verlo. ¿Qué? 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 Ok, le echo a perder. Rápidamente. Pero... Yo igual me quedo con mi personaje favorito. Que es... Este. Que es Buter. No voy a decir lo que hace para chicarse porque si no va a sonar muy grotesco. Pero... Pero... Supuestamente... Ah, ya sé lo que hay que hacer. No, ya sé lo que hay que hacer. Ya me acostumbre... Me acostumbre un poquito ya... A... A... A todo esto. A todo esto. Entonces... Necesito cambiar a este. Perfecto. Entonces ahora sí. Y... Nos va a tocar pelear contra ellos. Y la verdad que se ha formado... Se ha formado realmente en algo... O sea, increíble este juego porque... De pasar a... No sé... A solamente empezar a una varita mágica. A ver a extraterrestres y luego a pelear. No sé. Es muy raro. Así que no sé. La verdad que estoy un poquito intrigado. De cuál puede ser el final de todo esto. Entonces me pegó. Casi me mató. Fue mierda. Fue mierda. Casi me mató. Entonces cada vez que veo este... O sea, cada vez que veo el avance de esta historia... Me vuelvo como que... Y me pongo a pensar y digo... ¿Por qué? ¿En qué lado nos perdimos de la historia? En serio. No recuerdo que no me perdí de la historia. No recuerdo. No recuerdo. Cuando fue el... El momento en que... Perdimos el trazo de este... Increíble juego. Sigue siendo muy increíble. Pero... Me causa gracia. Ver todo lo que ha pasado en... Todos estos capítulos. Y ver a dónde hemos llegado en este momento. Entonces no creo que valga la pena... Tirarme una poción la verdad. No valía la pena. Esta... No valía la pena realmente. Entonces... Después de un abanico de golpes... Desgarabatos y todo esto... Está vivo. La mayor aportación que he visto. La mayor aportación que he visto. No. No. Dios mío. No puedo creer esto. En serio. Es que... Ya no puedo creerlo. ¿Cuánta vida tiene? Trece mil. No puedo creerlo. Trece mil de vida. Créanlo. Vamos a tirar el poder... Ya mighty los ya mighty. Entonces... Esperemos que con esta hagamos algo... Mierda. Me... Me gelio? No entendí. No entendí. Entonces... Se gelio de él. Si, se gelio de él. Si, se gelio de él. Él fue el que se gelio. Se gelio de él. Si. se dos. Se gelio de él. Se gelio de él. Se gelio de él. ¡Qué mamá! ¿En serio? ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo pretenden que lo mate? Explíquenme por favor Ni siquiera una pasión Explíquenme Le dejé 10.000 de vida Entonces ahora Le dejé 6.000, no está tan mal la cosa Veamos Ok, ahora si estamos hablando de cosas buenas Se gilio entero, no me joden Ah no, no se gilio entero Pero igual se gilio Estamos hablando de una maldita putada O sea Ya, necesito Se gilio, se gilio, se gilio nuevamente Pues podré quitarle algo con esto Le quité 3.000 Y... Putamente sexy ¿Qué? ¿Qué? Pero, tengo que evitar el maldito puto ataque en serio, es como que no, me tengo que gilear, si no voy a cometer una maldita gilear Si no voy a cometer una maldita estupidez Estupidez, casi lo mató, casi, casi, casi Murió Bien, hijo de la perra weón Seguro que eres un hijo de perra weón Está todo muerto, no queda nada Si, yo soy el niño que ha hecho todos esos amigos Entonces, en serio, después de mágicamente luchar y perder y pelear contra todo el mundo Y tratar de ser el maldito cabrón, salvador del universo entero Hemos logrado salir de ahí, por un puto papel, por las chicas que querían saber si la tipa las cagaba o no las cagaba, o si era maldita o no maldita No voy a decir que palabra más, pero es una putada Vamos donde las chicas, a ver que es la que pasa, no entiendo Que va a jugar a vivir No, poco No, poco No puedo creerla No puedo creer weón Tengo que traducir el puto idioma weón Del puto papel de mierda En serio, es que esto es... Ya es... Está sobre encima de mí Entonces, voy a intentar... Ah dios mío, ya voy a ir ahora con los chicos, a la mierda En serio, a la mierda Ehm... Ya es mucho, en serio que es muchísimo Lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta acá Tipo sigue texteando en mi face Pero ya es como que... Quiero hacerlo de una vez, en serio Ehm... Hemos luchado muchísimo Para poder llegar donde estamos Y... Veamos que es lo que pasa, no... No sé que va a pasar Veamos... Veamos... Comandar Douchbag, tenías que recruir a las chicas ¿Qué es el...? ¿Qué es esto? ¡Council! ¡Gatérense! Esto debe ser algo que el nuevo niño necesita nuestra ayuda Con... Cinco... Femmes... Ontzobi... Unonvartam... ¿Qué lenguaje es eso? Es algún tipo de orca extraño He visto esta lenguaje antes En el reino al norte Oh... El reino al norte Lo que está escrito en estos documentos Es, de alguna manera, la clave para nosotros Recruir a las chicas a nuestra armada ¿Es eso lo que estás tratando de decirnos, niño niño? ¿Es eso lo que estás tratando de decirnos, niño niño niño? ¡Vale! Nossa, Barajado Que tener ese documento que translate No es fácil El reino al norte No es necesario Que las traves de su identidad Tu nombre оно no es Commander Douchbag Es ahora Larry Babinski De Cleveland El r сделать intenso En Heria Veràng Es el reino al norte El reino al norte De nuevo Al norte Ymud El norte Pierre Bueno tienei la foto real V다는 Del corte Toda Hay que cruzar Es la frontera y esto putamente va a seguir Increíblemente una misión Ay dios mio que mierda bueno No puedo creerlo enserio Es Putamente No se En serio yo no se Chicos esto va a ser ya el El episodio del día de hoy la verdad Nos falta todavía muchísimo o sea siento que Que no hemos avanzado prácticamente nada O no se la verdad Ya no se, no se que decirles Hemos hecho muchísimas misiones Y aún No se cuanto nos falta la verdad Qué bonito entrar acá sacarme una foto A ver Que bonito No, no, no te digo nada, ¿cómo es que no hay pantalones, vamos a probar eso? Sí, eso va a funcionar mejor, aquí vamos Oh, esas pantalones no funcionan con la luz ¿Puedes pularse tus pantalones? O, ¿sabes lo que? Puedes pularse los pantalones ¿Qué es lo que? Puedes pularse los pantalones Ok, eso es bueno, muy bien Sí, muy bien ¿Cómo es que perdemos el pantalón? ¡Eso malo, hijo de puta! ¡Hazlo! ¡No me llevarás a mi vida! ¡Qué puta mierda, güey! Disculpen chicos, esto ya va a ser por este episodio de hoy día Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video Y debajo de esta pelea ya terminamos Este tipo es un maldito gay Ojo, no tengo nada contra el gay, pero contra él es como abusador Y no es bueno que abuse de nadie, de ni de la niña Nadie no entiende nada Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy Cuídense, los veo pronto en algún otro episodio Aquí en Shaggy Online Podemos solamente ponernos la ropa que teníamos No me acuerdo cuál era Creo que era esa Y los guantes definitivamente eran estos Y lo último ya está todo bien Así que eso chicos, los veo pronto ¡Gracias!